¿Qué es el paso de Extremadura para todos y por qué necesitamos tu apoyo? Necesitamos tu apoyo porque llevamos sufriendo durante 50 años la ruptura que produce una autovía urbana pasando por mitad de nuestros dos barrios. Esa ruptura nos produce que a diario tenemos que estar pasando por unos subterráneos para ir al centro de salud, al médico, al colegio, incluso hasta para comprar una barra de pan. Gracias a esta propuesta podremos vivir como cualquier otro ciudadano de Madrid, podremos cruzar por pasos de cebra regulados por semáforo, podremos disfrutar de mayores aceras, mayor espacio para el peatón, transporte público y menor tráfico privado. Dejaremos de sufrir ruido y contaminación. Gracias a tu apoyo conseguiremos que nuestro sueño se haga realidad y dejemos de sufrir esos 50 años de ruptura.